Hola, muy buenos días, presidente. Soy Juncal Solano de El Medio de Comunicación en Internet, el canal El Charro Político. El día de hoy quiero preguntarle lo siguiente. En medios de comunicación en Internet se especula que por falta de voluntad política no se está queriendo llevar a cabo la tan famosa consulta para enjuiciar a expresidentes. También este es un llamado de los usuarios en redes sociales. Si bien es cierto, en marzo se había establecido la fecha para llevarla a cabo, usted mencionaba que por una reforma al artículo 135 se iba a tener que posponer. Hoy pongo de ejemplo lo que pasó en la hidroeléctrica en Morelos, digo, sí, en Morelos. Entonces vemos cómo sí se llevó a cabo esta consulta ciudadana y por qué no la de los expresidentes. ¿Qué tendría usted que decirle a estas personas que aseguran que es por falta de voluntad política? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y si es posible, si no existe esta falta de voluntad, ¿por qué no plantear alguna fecha o cómo va este proceso en la consulta a los juicios a expresidentes? Y una segunda pregunta sería, ¿qué voluntad hay por parte de la presidencia a llevar a cabo una iniciativa para que se obligue a las universidades públicas a transparentar de forma mensual? ¿Qué gastan? Porque no es posible que existan maestros que tengan la carrera, licenciatura, doctorado, maestría y estén ganando muy poco. Inclusive los altos miembros de estas universidades que las manejan gasten el dinero en algunos eventos y no se estén destinando el presupuesto de forma correcta. Es todo, señor presidente. Sí, mire, la primera pregunta. Estamos esperando en efecto la reforma al artículo 35 de la Constitución para que se pueda llevar a cabo esta consulta. Si no se resuelve pronto y si la gente lo pide, vamos a llevarla a cabo de manera espontánea con la participación de los ciudadanos. O sea, se pone en las mesas y como se está establecido en la ley, creo que para la participación ciudadana, en el caso de la Secretaría de Gobernación, hay un marco legal que fue el que se utilizó ahora en efecto para la consulta en Morelos, a ver si nos alcanza con eso, si se puede, y una consulta ciudadana, la vamos a hacer, si la gente lo está planteando, si lo consideran. Bueno, yo vamos a esperar a que termine el periodo, ya va a concluir y ver si los diputados y los senadores tienen considerados periodos extraordinarios para ver si no les alcanza ahora el tiempo, si están pensando en convocar a periodos extraordinarios en donde se puedan llevar a cabo estas reformas. Tenemos temas pendientes. Por ejemplo, no termina de aprobarse lo del fuero, lo de la derogación del fuero, porque en el Senado se aprueba quitar el fuero al presidente como lo planteamos nosotros y se agrega que también a los legisladores y los diputados ayer deciden que sí se le quite el fuero al presidente, pero no a ellos, que así de manera fraterna, cariñosa, suave, respetuosa. Les digo que eso no tiene que ver con nuestro tiempo, que se tiene que acabar el fuero para todos, que lucen mal. Y ofrezco disculpas por adelantado, que no se vaya a ofender, o sea, es un poder autónomo, independiente. Al final lo que ellos resuelvan es lo que se tiene que respetar, pero siempre digo lo que pienso. Bueno, ahora va a regresar al Senado esa reforma sobre el fuero. Bueno, tenemos en diálogo para aprobación la reforma educativa para derogar, en definitiva, abrogar, cancelar, como se le llame a la mal llamada reforma educativa. Entonces, eso está. Nos falta la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana y nos falta la reforma al 35 constitucional para revocación de mandato y consulta ciudadana. Entonces, los legisladores tienen que ponerse de acuerdo. Si no les alcanzó el tiempo en sesiones ordinarias, es posible, está permitido que se convoque a sesiones extraordinarias. Entonces, si se lleva a cabo esta reforma van a facilitarse las cosas, si no buscamos otro mecanismo. Siempre y cuando lo solicite la gente que podamos medir, podemos hacer una encuesta y preguntarle a la gente si quieres que se lleve a cabo la consulta para enjuiciar o no a los expresidentes y a partir de ahí resolver. Yo ya conoce mi postura, aunque respeto la voluntad de los ciudadanos. Mi postura es de que haya un punto final en el caso de los expresidentes y que empecemos de nuevo, como lo estamos haciendo, como ya lo iniciamos. Queremos que demos un buen ejemplo nosotros y que no tengamos que caer en medidas espectaculares, que ya no se esté engañando a la gente con chivos expiatorios, todo esto que hacían, sino que en esta nueva etapa el que cometa un acto de corrupción, sea castigado, sin impunidad, sea quien sea, aunque sea el propio presidente en funciones, una etapa nueva. Pero considero que quedarnos anclados en lo mismo no nos ayudaría, que tenemos que pensar hacia adelante en cambiar actitudes, dar un buen ejemplo y inaugurar todos una etapa nueva caracterizada por la honestidad. Pero ese es mi punto de vista. Y yo al final de cuentas en la consulta va a contar mi voto, nada más, es un voto. Y voy a respetar la voluntad de la gente, pero sí voy a argumentar, voy a decir por qué. Porque considero que no nos debemos de meter en eso, por el bien del país, por el bien de la nación, sin que esto signifique protección, contubernio, complicidad, nada de eso. Debemos de ver hacia adelante, que el país cambie, que sea distinto y abandonar lo que se hacía cada seis años, de que se perseguía gente. Ahora me están pidiendo, es que no hay nadie en la cárcel, me están diciendo, no todos, pero sí algunos me dicen, irrespetuosamente y de buena fe. Y les digo, bueno, pues los que han cometido algún delito o se presume que cometieron algún delito ya en nuestra administración, todo lo que nos llega lo estamos remitiendo a la Fiscalía General. Y en unos días más vamos a dar a conocer todas las denuncias que hemos presentado a la Fiscalía General. Denuncias que tienen que ver con el llamado huachicol, las que tienen que ver con la delincuencia y las que tienen que ver con la corrupción. Gracias. 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 Gracias.